Ya no sé si puedes escucharme Pero desde aquí te grito esta canción Es tu canción Todavía recuerdo nuestras noches, nuestras tardes, nuestros días Todas esas madrugadas que paseábamos sin guía Por toda la ciudad Tú siempre platicando y sonriendo No parabas de bailar por las banquetas Y yo que nunca dejé de contemplar Tu cuerpo tan sensual Tu voz tan majestual Tu ser tan natural Porque siempre todo lo que llego a amar se me va Sabes que yo nunca te quise dañar Todavía sigo soñando que viajamos al mar Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ya no sé si puedes escucharme Pero desde aquí te grito esta canción Es tu canción Es tu canción